Gracias por continuar con Mundo Cristiano, la primera edición de Costa Rica de los Premios Vida 2022 galardonó a cinco organizaciones que velan por la protección de la vida humana en todas sus etapas. Por primera vez en la historia de Costa Rica en el marco de la celebración del Día Nacional Vida antes de nacer, el Frente Nacional por la Vida, una institución que trabaja en defensa de la existencia, reconoció el trabajo de varias organizaciones en la protección del derecho humano más importante, la vida. Nosotros hemos venido trabajando con este Frente Nacional por la Vida durante muchísimos años ya, desde el 2019 institucionalizamos el Frente como una alianza de sectores sociales, sectores civiles, representantes de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, médicos, juristas por la Vida, profesionales de diferentes ramas y hemos trabajado con mucho ahínco, con mucho anhelo, por visibilizar esa importancia de darle ese lugar al niño y la niña por nacer. Fue el 19 de agosto de 1999 que comenzó a regir el Decreto Ejecutivo número 28043-S, reconociendo que en la vida humana es inviolable. El entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez declaró el 27 de julio como el Día Nacional Vida antes de nacer. Que la forma como de dar, de decir no, nosotros queremos la vida, fue hacer ese decreto. Que me tocó a mí, tuve la suerte de ir a presentarlo en Argentina y usted sabe que era pionero en el mundo. Y entonces yo me sentí muy orgullosa de eso, me siento muy orgullosa. Y Miguel Ángel ni qué decir. El verdadero avance de un país en derechos humanos se refleja en cómo se protege a los más débiles y necesitados. Es por eso que el Frente Nacional por la Vida premió al Instituto Femenino de Salud Integral, que trabaja a favor de las mujeres que viven un embarazo inesperado o la pérdida de un hijo. Hemos rescatado más de 1.500 bebés y 1.500 mamás, porque para nosotros el rescate siempre es doble. También tenemos casos de embarazos gemelares, donde la mamá de pronto está angustiada porque dice, no puedo tener este bebé por situaciones de pronto económicas y en el momento de hacer el ultrasonido descubre que son dos. Y alguien podría decir que la angustia ahora es doble y que son doble razón para que esta mamá no siga con el embarazo. Pero a diferencia de tener una organización detrás que le extiende la mano y le extiende la mano doble, entonces es cuando ellas se dan cuenta que el miedo no es caminar por un embarazo sola. El miedo es principalmente que en ese embarazo se sienta que esa soledad no tiene rostro de Jesús en otras personas. Otro de los galardonados fue la organización Casa Viva, que cuenta con programas de acogimiento y reunificación familiar y otras soluciones basadas en familia para niños, niñas y adolescentes. La Asociación Obras del Espíritu Santo fue aplaudido por su gran apoyo en educación, alimentación y cuido de niños de escasos recursos económicos. La Fundación Rahab también desfiló por el escenario y fue reconocida su gran labor por sus 25 años de lucha contra la trata de personas. Finalmente, la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias asociadas fue parte de los homenajeados, al brindar capacitación y asesoría psicológica y espiritual a las familias y cuidadores de enfermos de Alzheimer y enfermedades afines. Esto no es un proselitismo religioso, no debe ser un aspecto político, debe ser un aspecto meramente humanitario. Juntos, católicos, evangélicos y diferentes instituciones, estamos aquí levantando la voz por aquel que tiene derecho a ser oído, levantando la voz por aquel que no ha nacido pero que tiene vida, por aquel que no ha sido concebido, no ha sido dado a luz por su madre pero que tiene el derecho de nacer. Eso es el ejemplo que estamos dando. Costa Rica es un país que seguirá en pie por salvaguardar la vida humana en todas sus etapas. Estos prendes marcarán un precedente para todas las organizaciones pro vida, porque el propósito es que su labor siga reconociéndose. Pero ya ha quedado demostrado que la gente pro vida es mucho más que aquella que solo defiende o somos mucho más que solo defender la vida antes de nacer y eso me llena de muchísimo orgullo, de mucha felicidad, felicito a las organizaciones que han sido galardonadas hoy y creo que hoy pues en un evento como este todos recuperamos la esperanza porque aunque los grupos que promueven el aborto, los grupos que promueven esta agenda de la muerte parecieran estar creciendo, yo creo que nosotros también estamos creciendo. Angie Zamora, Mundo Cristiano Gracias por ser parte de la comunidad de Mundo Cristiano. Si usted quiere recibir todas nuestras noticias más importantes de la semana, suscríbase al boletín y le vamos a estar contando todo nuestro increíble contenido de manera exclusiva. Mundo Cristiano